Como decíamos, coincidiendo con la semana del orgullo, el Consejo de Ministros ha aprobado mañana la ley trans. Una ley polémica, como se ha podido ver en la calle este fin de semana. De hecho, ha habido manifestaciones en contra y a favor por toda España. Uno de los puntos que ha generado más polémica es el reconocimiento de la autodeterminación de género, algo que, según algunos sectores del feminismo, vulnera los derechos de la mujer y por eso han pedido la dimisión de la ministra Irene Montero. Estaremos con ella en unos minutos. Vamos a conocer antes algo más de esas claves de la nueva ley. Y vamos a comenzar precisamente por ese concepto que mencionabas, el concepto que es la clave, la autodeterminación de género, que no aparece escrito como tal en la ley, pero sí se legisla su contenido, de ahí que hablemos de autodeterminación de género en la práctica. ¿Esto qué es? Es la rectificación en el registro del sexo legal. Los mayores de 16 años lo pueden hacer de forma autónoma, entre 14 y 16 años lo pueden hacer pero asistidos por sus tutores legales. Y en estos dos casos lo que cambia es lo siguiente, no va a haber ni evaluaciones psicológicas ni médicas, no va a haber hormonación. Y se puede ratificar dos veces en tres meses para dar tiempo a esa reflexión y además va a ser un proceso reversible en los seis meses siguientes. Y entre los 12 y los 14 años aquí ya cambia porque se necesita una aprobación judicial y ahí el juez sí que puede pedir las pruebas que considere necesarias. Había un temor dentro de las asociaciones feministas, el hecho de que los maltratadores pudieran aprovecharse de esta ley cambiando el sexo. Esto también se anticipa, podríamos decir, la ley, porque van a mantener las personas los derechos y las ubicaciones jurídicas anteriores al cambio de sexo y además no se va a evitar de esta forma una condena con agravante por razón de género. También hay un apartado para las personas intersexuales, aquellas que nacen con órganos masculinos y femeninos. Se prohíbe la modificación genital de los recién nacidos, excepto por puramente razones médicas y además se da la opción a los progenitores de dejar en blanco la casilla en el registro que menciona el sexo para tener un poco más de conocimiento durante este año, si así lo consideran y de mutuo acuerdo. Y por último decimos que esta es una ley doble, porque además de la ley trans también está incluido el apartado LGTBI, la ley LGTBI, y eso que inicialmente Unidas Podemos lo quería por separado y así aparecía en el acuerdo de coalición. Pero respecto a este tema, quizá lo más importante es que se prohíben los métodos, programas y terapias de aversión o conversión, incluso si tienen el consentimiento de la persona. Y también se aborda el tema de la violencia y de la LGTBI-fobia, se detallan medidas de protección y reparación de las víctimas y nuevas sanciones para particulares y administraciones de hasta 10.000 euros. De todo esto vamos a hablar ya con la ministra de Igualdad.